Hay días que me encuentro dócil, obediente y callada. Son muchos más de los que me gustaría y menos de los que según ellos debería. Me observo mejor amiga del hombre, placer a sus ojos y silencio a sus oídos. Creen que les ofrezco paz. Para mí solo es una tregua más. Esos días, aun siendo yo la trincherada, los compadezco. Los compadezco porque a pesar de los disparos, en el campo de batalla germinan las semillas que desde hace mucho llevamos sembrando. Mientras estoy callada, y según ellos, más guapa que nunca. Mientras florecen cien mil rosas rojas, se escriben cantos a la libertad y se escuchan voces de ultrafosa. La mayoría de días, que son menos de los que me gustaría y nunca suficientes a mi deber, me observo mordiendo la mano que se suponía me daba de comer. Escupiendo la manzana y utilizando mi lengua viperina cargada con vuestro propio veneno. Placer para mis ojos es ver vuestra sorpresa a mi descaro, a mi golpe en la mesa que para vuestro infortunio suena más sutil que la voz que alzo. Todos los días decís, mujer tenías que ser. Yo me enorgullezco y lo uso como himno. Mujer tenía que ser, mujeres teníamos que ser. Mujer tenía que ser. Gracias por ver el video.